Pero que puede hacer si se cae puso el de manzal. Hola Tripolati, estamos en Fundidora y vinimos a patinar. Estoy de vuelta después de mis largos descansos y no subir videos. Bueno, vamos. Hola, estamos aquí en la pista y Sara no puede patinar porque le da miedo. Es que es imposible. Ya le estoy explicando y no quiero porque le da miedo. Pero les voy a ir a mi tribunal. Les prefiero a ustedes que a mí porque están nuevos todos y no me quieren ayudar. Es que le da miedo. Y simplemente me da miedo que no vaya a tomar. Así que bueno, les damos una fe ahorita. 30 Minutes Later. Y aquí se va a pasar por vueltas y la entrada de suya. ¿Tienes la pata, ¿verdad? Si. ¿Tienes la pata? ¿Tienes la pata? ¿Tienes la pata? ¿Tienes? ¡Ahhh! ¡Mita, me gusta, me gusta! ¡Mita! ¡Ah! Tripolati, aquí seguimos. La cara ya, todo el calor a la noche y desviamos. ¿Listo? Hicimos la vuelta en 5 minutos, pero no es correcto. Sí, a ver, vamos a tratar de hacerlo. Y tenemos que hacerlo porque nada más nos quedan aquí. Ok, vamos. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Maldrán mis pies! ¡Maldrán mis pies! De verdad, cuando vayan a ir a patinar, lleven a alguien que se ve. Y llévense puentes. Y no van a estar cuidados en la orilla y van a hacer como todas las vueltas marcas que te dan mis pies. Y aparte, llévense puentes. Sí, porque se hace que vuelva. ¡Muy bien! ¡Maldrán mis pies! ¡Guau! O sea, ¡es genial! Esto es muy doloroso. De mucho más de poder que me caiga. Y ahorita me caí. Esto es muy fuerte, no se me... Pero lo que puedo hacer es decir que hay posible más, ¿sabes? Pero, o sea, tengo una más así, roja. Bueno, vamos a terminar la vuelta. ¡Bye! ¡Ay, Dios mío! Bueno, terminamos y ya nos vamos a cambiar los zapatos porque nos duele. ¡Esto es muy pesado! O sea, literal, es como si cargaras una pie en tu pie. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Y bueno, les vamos a contar. Ya salimos y todo, ya vamos para nuestra camioneta. Pero, de que cuando llegamos nos regresaron como tres veces. Porque no teníamos los zapatos bien abrochados. Pero no, o sea, esta niña no quería que le ayudara. Hasta la tercera vez... Yo podía abrochármelo. Le dije... Le dije... Ya le dijimos a alguien que nos ayudara. ¡Ay, nos regresaron dos veces! Que nos ayudara. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Pero Sara nunca pudo soltarse de la cosa. Bueno, sí, pero sin mi mano no. ¡Ay, Dios mío! Sí le hice un poquitito, pero le hice. Bueno, ya creo que ya es el final del vlog. Bueno. Espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima. No pudimos grabarles todo, pero pues... Bye.